Hola, mi nombre es Rogelio Rodríguez de Panamá y esto es lo que más me gusta de Dublín. Llegué hace seis meses y medio a Dublín con el objetivo de estudiar inglés en Sedan College y poco a poco fui mejorando mi inglés porque cuando llegué aquí no podía hablar absolutamente nada, todo lo traducían, apenas salí del aeropuerto mis ojos quedaron wow, demasiado verde en este país y no me refiero nada más como popularmente se conoce duende o el trevo, no, demasiado verde, demasiado parque, es más ahorita mismo me encuentro en el parque más grande de Europa, se llama Phoenix Park, pero así también se encuentra el Stephen Green, el Botanic Garden, demasiado parque donde puedes interactuar con los animales, puedes salir de la rutina para poder desestresarte un poco de la ciudad, es tan hermoso, tan hermoso lo que uno vive aquí, lo verde, las ardillas, los venados, tú puedes venir acá a Finispar a darle comida al venado o solamente tomarte una foto con ellos, me encanta la naturaleza y fue algo impactante como dentro de una ciudad hay bastante área verde, cosa que mi país no se ve y esto Panamá es lo que más me gusta de Dublín. ¡Gracias! ¡Gracias!